A ver, pero fíjate, apenas creo que en 2010 ya la cifra de captura de las autoridades por parte del crimen organizado en municipios era tremendamente alarmante. Ya se medía al menos 60% de los municipios de la República capturadas por el crimen organizado. Aquí en el estado de Guanajuato, en tantas estas guerras de los cárteles donde hay tantos grupos criminales, pues ¿cuál será la cifra? ¿Cuál será la profundidad? ¿Cuál será la realidad? Bueno, es que hay tres niveles de penetración del narco en las autoridades locales. Están los presidentes municipales que son omisos, que cierran los ojos, que no ven, que no escuchan y que permiten, por omisión, que los grupos criminales se apoderen de sus municipios o sus direcciones de policía. Hay otros alcaldes que reciben una contraprestación, es decir, reciben recursos a cambio de entrega a sus municipios. Ya lo hemos visto en este estado. Sí, y finalmente hay alcaldes que sí son parte de la estructura delincuencial, que son directamente narcos. La niña entre político y narco ya no existe. Gracias. 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 Gracias.